No quiero que me bese, sin siquiera dejarme respirar Y olvidar todo así, dame otra oportunidad Para demostrarte que no volveré a pasar No, no, si sé que mi menor es donde te asociar No, perdón te pido ahora, con esta mirada canción Que expresa más que dolor, solo te pido amor Regresa junto a mí Amor, amor, sé que te dio gusto Que amor, es sencillo que diga ahora que si estoy seguro De seguir contigo, solo dame un chance más Para poder demostrar que voy por ti Oh, estoy muriendo Amor, amor, solo tú Puedes calmar mi dolor Amor, amor, amor Sé que tienes mi destaque, es sencillo que diga ahora que si estoy seguro De seguir contigo, solo dame un chance más Para poder demostrar que voy por ti Oh, estoy muriendo Amor, amor, amor Solo tú Puedes calmar mi dolor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor 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 Amor